Muy buenos días a todos y todas, el presidente Colón, comunicarse con los guatemaltecos y guatemaltecas desde Radio TGW La Voz de Guatemala, este día miércoles 28 de diciembre, en el calendario maya del 9 y Mosh, que es el día de los terapistas, de los hipnotistas, de los visionarios, los soñadores. Hoy nos acompaña el señor ministro de Comunicaciones, Vivienda y Infraestructura, don Jesús Insúa, y por supuesto el secretario de Comunicación Social de la Presidencia. Hoy es el día 28 de diciembre, el día de los inocentes, un día en que se celebra, o mejor dicho, se conmemora la matanza de los niños menores de dos años por el rey Herodes, queriendo deshacerse de Jesús de Nazaret. Así que hoy es el día de las bromas, hoy es el día que todo el mundo quiere tomarse el pelo unos a otros, así que hay que tener cuidado, no hay que caer en el día de los inocentes. ¿Todavía no le han hecho una inocentada, presidente? No, 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 la mona no está para tapetar en estos días, pero en fin, ahí vamos. Bienvenido, Jesús. El día de hoy vamos a anunciar el salario mínimo, el incremento del salario mínimo, y lo hacemos desde este programa. El salario mínimo se ha analizado con un grupo técnico en base a la recomendación de la Comisión Nacional del Salario, que está recomendando un 5%, y se hicieron varios análisis desde el mundo de vista macroeconómico, económico, social, y por supuesto la particularidad, por ejemplo, de las maquilas. En el caso de la industria maquiladora, el salario subirá a 62.50, estando actualmente en 59.45, es un incremento del 5.13%. Y en el caso de la actividad agrícola y la actividad no agrícola, que desde el año antepasado se igualó, sube a 68 que salen de 63.70, con un incremento del 6.75%. Se consideró que el año cierra con muy buenos números macroeconómicos. Es importante visualizar que en el año 2012 hay una gran probabilidad de que la depresión económica de Europa y Estados Unidos pudiera afectar la economía guatemalteca, y creíamos conveniente no complicarla aún más con un mayor aumento. Este aumento recupera el poder adquisitivo por la inflación de este año y mantiene la capacidad de compra con el salario mínimo que había anteriormente. Esto será hoy enviado al acuerdo respectivo a su publicación. Y también quería hacer un énfasis. En nuestro periodo presidencial nos hemos ocupado bastante de los servidores públicos y en caso particular de los maestros, por ejemplo, ha habido un incremento en mi periodo de más del 36%. También se le incrementó a todos los agentes de la Policía Nacional Civil, se les aumentó a los guardias de presidios, que ambos cuerpos de policía no tenían aumento desde hacía bastante tiempo y el que se dio hace unos años fue muy pequeño. También según la Armada, en el Ministerio de la Defensa, se le aumentó primero a los especialistas que tenían niveles de salario bastante bajos, después a los soldados y este año a los señores oficiales. Así que hay que ir avanzando en mejorar las condiciones de los salarios y los ingresos de los guatemaltecos. El día de antier se hace otra incautación importante de precursores químicos, más o menos un valor de 2.426.000 dólares en caja y más o menos 2.400.000 lo que valen estos precursores químicos. Eso significa otros 1.661 dólares más de incautaciones diarias en nuestra gestión presidencial. Así que felicitaciones al Fuerzo de Seguridad, al Ministerio Público, que se sigue con ese ritmo fuerte de incautaciones. Jesús, ¿cómo vamos con la franja transversal? Platinemos un poquito de esas obras que van a transformar el sistema económico del país en los próximos años. Gracias, Presidente. Ronaldo, muy buenos días a todos los oyentes. Efectivamente, agradeciéndole nuevamente la invitación aquí al programa, que estábamos un par de días ahí que pedimos para poder descansar con la familia, pero no podíamos... Estamos muy contentos de venir, Presidente, aquí con usted otra vez. Realmente hay varios proyectos que van a tener avances muy importantes. Uno de ellos, como lo mencionaba usted, la franja transversal del norte, 336 kilómetros que consta la franja. Ahora, tendremos ya para el día 12 del próximo mes de enero, más de 140 kilómetros totalmente asfaltados, terminados, lo que representa un avance significativo. Y el resto se queda financiado. Financiado totalmente para que en un par de años más, ya las nuevas autoridades puedan inaugurarlo. Aquí lo importante es que se logró ese avance, a pesar de haber parado por las intensas lluvias de este año nuevamente, tuvimos que detener la obra tres meses, prácticamente para no desmejorar la calidad de la construcción. Y con todo y ello se logró tener este avance importante. Otro proyecto, la ampliación a cuatro carriles, aquí de la CA9 Norte, el cual para también el 12 de enero, estaremos inaugurando otro tramo adicional, como lo hicimos ya unos meses atrás, y se van a dejar más de nueve kilómetros totalmente terminados, de cuatro carriles. Hubiésemos querido llegar a los diez, que siempre habíamos hablado, pero igual el problema de las lluvias hizo que la producción mermara un poco. Tal vez aquí lo importante, presidente, de mencionar con esto, que recordarán todos los amigos, es que también hay una donación por parte del gobierno de Taiwán. Pero esta donación entra hasta que el gobierno de Guatemala pusiera lo que es la parte que nos tocaba a nosotros. Y esa parte que le tocaba al gobierno de Guatemala se está pagando totalmente este año. Así que ya el nuevo gobierno utilizará únicamente los fondos provenientes de la donación. Ya no hay que preocuparse por dinero local, porque ese está totalmente pagado al día de hoy. O sea, ¿se cumplió la parte guatemalteca? Ahora se tiene asegurada la parte... Se cumplió 100% la parte nacional, y para el próximo año ya entraría la parte de allá para lograr rematar esa obra también aproximadamente en un año y medio o año ocho meses que le quedaría todavía de construcción. Tenemos también otros proyectos importantes que se continúan trabajando, pero tal vez aquí hacer énfasis un poquito, presidente, que vimos la noticia hace unas tres semanas donde Guatemala ha sido ya subido un escalón lastimosamente y hemos pasado a ser el segundo país más vulnerable al cambio climático. Realmente ese es un tema que sí nos debería de preocupar a todos los guatemaltecos, puesto que vamos a recibir tormentas, lluvias fuertes o sequías, por el otro lado, siendo extremos, los cuales pueden venir a complicar todo el tema de la infraestructura vial en el caso nuestro. Infraestructura que se ha deteriorado en los últimos años debido a que lastimosamente el presupuesto con el que contamos no es el apropiado. No se puede atender emergencias, programas regulares, bacheos, mantenimientos con el mismo presupuesto que se tiene actualmente. Definitivamente Guatemala tiene un reto muy importante en los próximos años en la presión sobre el presupuesto en infraestructura. No solo lo normal de mantener toda la red vial funcionando y reparada y en buen estado, sino enfrentar estas afecciones del cambio climático que particularmente en los dos últimos años ha sido una afección más allá de 3 mil millones de dólares para Guatemala. Esos son los cálculos que han hecho los organismos internacionales que hacen las evaluaciones. Y la otra presión fuerte sobre el presupuesto va a ser salud, educación, seguridad y justicia. Que los avances que se han tenido, se los reconozca o no se los reconozca, han sido avances importantes. La incautación de drogas o de narcotráfico, más allá de 8 millones de dólares diarios, es un avance importante, es un avance fuerte, que definitivamente se va a tener que sostener las capturas de los capos, el avance que se ha tenido el Ministerio Público con una mejor atención a las denuncias, de 5 mil denuncias que se llegaba a resolver en el año 2007, ahora se está resolviendo alrededor de 40 mil. Y entonces el presupuesto de infraestructura, el presupuesto de seguridad y justicia, salud y educación, va a ser una presión muy fuerte, a partir de, bueno ya lo hubo este año, con los problemas que tuvimos del financiamiento del presupuesto, pero el año entrante va a ser mayor. Creo que eso es un, es bueno que los guatemaltecos y guatemaltecas lo conozcamos. Por ejemplo, las consultas externas en los hospitales nacionales, de 800 mil al año, pasar a 2 millones 400 mil, es un cambio, es un cambio drástico, dramático, afortunadamente, en beneficio de la población. Entonces, esa, esa, esa presión financiera. Yo quisiera retomar el tema de la franja transversal. La franja transversal del norte, para los guatemaltecos y guatemaltecas que no han tenido la oportunidad de conocer el área, va a conectar en la frontera de México, en la altura de, gracias a Dios, en Nentón, en Huehuetenango, pasa por San Mateo de Ixtlatán, pasa por Santa Cruz María, baja a Lixcán, de Lixcán pasa a Chisec, a Raxxujá, a Fraguatolomé de las Casas, Chahal, y sale hacia Cadenas. Es correcto. Así es. Entonces, esto beneficia a una importante cantidad de familias guatemaltecas y le abre a Guatemala un corredor económico nuevo. Imaginémonos la costa sur sin carretera. Ahora es igualito. Ahí las oportunidades para desarrollo rural, para turismo, etcétera, se van a abrir enormemente. Los departamentos beneficiados son el norte de Huétalango, el norte de Quiché, el norte de Alta Verapaz, el sur del Petén, que va a salir beneficiado también. Y esta carretera va a permitir cerrar una especie de anillo periférico al mundo maya y va a estimular el flujo de turistas de México hacia Guatemala, de Guatemala hacia México, pudiendo entrar por Chiapas, salir por Belice y salir luego a Quintana Rock. Así que esto es una obra de un verdadero cambio. Igual la del Polochín. Esa sí va a quedar totalmente... Ya hay varios tramos que sí van a quedar totalmente ya rematados con algunas pequeñas reparaciones a raíz de la 12E. De la tormenta. De la tormenta 12E que nos pegó al final que se están realizando algunas pequeñas reparaciones en algunos de estos tramos para poderlos dejar concluidos 100%. En la franja transversal, si no mal recuerdo, presidente, ahí son más de 127 comunidades por las que atravesan y que van a salir beneficiadas de ese proyecto. De alguna manera, recordando de las primeras reuniones del gabinete, usted, presidente, nos hablaba acerca de la L de desarrollo, ¿no? Y de cómo esa L pasa por la costa sur y va hacia, digamos, oriente y sube hasta Izabal, donde hay carreteras, donde hay, si uno sobrepone los mapas de pobreza, de acceso a agua potable, a educación, a salud, etcétera, lo que sea, siempre se va a ver o se ha visto tradicionalmente como el lado noroccidental, norte del país, ha sido el que ha estado excluido, sin los servicios necesarios. Y ahora, empezando en buena medida por la franja, pero no sólo la franja, porque siempre dijimos que no era un pedazo de carretera, sino que era un proyecto también de transformación y de desarrollo, sólo lo que se ha llevado en salud, en educación, en acceso de agua, etcétera, a las comunidades que están en la franja y en el área noroccidental del país, que tenían como propósito darle vuelta a que L de desarrollo, no darle vuelta, por lo menos completar para que todos podamos desarrollarnos. Esa visión, presidente, se ha ido materializando. Sí, definitivamente, hay un cambio, que es el gran cambio de nuestro gobierno, el volver a ver y trabajar y poner nuestras manos y piernas a trabajar en el área rural, en el área tradicionalmente abandonada, que ahí no es sólo, se habla de los programas presidenciales, pero sólo la franja transversal, la carretera del Polochín, el haber interconectado a Petén por primera vez en la historia al sistema eléctrico nacional. Es una vergüenza que el PT estuviera viviendo su electricidad de una planta caras de generación no limpia y ahora está interconectado por dos sistemas de distribución. pero adicionalmente el Ronaldo cuando, gracias por recordarme lo de la L invertida, porque la L invertida la costa hacia Isabel, entonces ahí estaba concentrado todas las carnetas asfaltadas en la costa, todo, no ponía el mapa de, por ejemplo, préstamos bancarios, todo concentrado ahí, agencias completas de bancos ahí concentrados, en el otro lado solo había para, ¿cómo se llama? para recibir dinero o depósito. Entonces, ahora ahí ya se abrió la franja transversal del norte, la del Polochín y y y y esta y eso sí es una transformación que se va a ver dentro de siete o ocho años. Por ejemplo, los los anillos de distribución eléctrica que se están construyendo por parte de una inversión colombiana, son ochocientos cuarenta kilómetros de línea de transmisión que va a permitir la interconexión de todo el país y vamos a, si se cae de aguacapas, digamos, podemos jalar de otro lado y se va a mejorar la competitividad del país, pero se incluyeron todo el, todo el territorio nacional. Creo que y esa transformación, ese mapa, esa es la invertida un gran líder indígena, don José Bus me la presentó no sé si cuando ya había ganado y estaba electo o un poco antes que el plan de acción forestal maya me hizo una presentación y me impresionó el mapa y creo que ahora está cambiando, está cambiando, mi familia progresa por ejemplo está cambiando la economía de los municipios más pobres y aprovecho esto para rechazar totalmente la tergiversación de publicaciones sobre mi familia progresa y sus inversiones, creo que ya se mandó una aclaración estos días han estado tergiversando todo, confundiendo a la gente sacando casos de hace tres años revolviendo la gimnasia con la magnesia pero tenemos que ir avanzando y como país ir reconociendo que los rezagos sociales y de seguridad han dado un cambio importante con nuestro gobierno hace falta bastante por hacer pero lo importante es que se avanzó yo estaba viendo ayer los reportes de seguridad y realmente los avances son importantes todavía hay un gran derecho bajar de 47 a 41 es un gran avance pero todavía está alto a 41 es como la desnutrición hablando de la tasa por cada 100 mil homicidios es como el caso de la desnutrición Chiquimula baja 18.6% la desnutrición pero estaba en 80 y pico y todavía está alta y hay que seguir trabajando y hay que seguir implementando los programas sociales y el programa estratégico para combatir la desnutrición para que eso siga bajando en los 5 departamentos que se hizo la evaluación en los 5 se bajó hay uno de 5% otro de 12 otro de 16 y uno de 18 entonces lo importante es que los guatemaltecos deberíamos aprender a reconocer lo bueno apoyarlo y obviamente criticarlo que pudiera estar mal pero revolver las cosas porque nos convenga de esto de la disminución de la desnutrición en estos 5 departamentos poco ha salido realmente en los medios de comunicación y son las cosas positivas ayer salió una nota de que ha bajado el índice de desnutrición en uno de los departamentos que fue evaluado y no solo es por el trabajo de algunas instituciones sino es de todas incluyendo al Estado y poniendo como ejemplo otro es los departamentos donde se hace este análisis o esta encuesta de nutrición Altavera Paz y el ministro de comunicaciones quizá tiene a veces menos oportunidad que la que tiene el presidente y nosotros de estar con la gente y que la gente se acerque a agradecer pero para ti y para que lo sepas ministro y para quienes nos escuchan la última vez que fuimos a Fray en Fray está el hospital regional pero además se creó una casa materna aparte del hospital que no existía para atender